Los trabajadores de Gamesa están llamados a votar sus propios despidos. 259 de un total de 2.400 empleados que trabajan en Navarra y Vizcaya. Pero también votarán su continuidad en la empresa si aceptan, eso sí, la congelación de su antigüedad hasta 2015. En referéndum deben responder sí o no al preacuerdo alcanzado entre sindicatos y empresa, que se ha comprometido a reducir el número de despidos. En Navarra se estima que de los 283 despidos anunciados podrían salvarse 79. Y para la planta vizcaína de Zamudio ya se ha avanzado que los despidos se podrían rebajar en 30, de los 85 inicialmente previstos. El expediente de regulación de empleo, que presumiblemente se aprobará mañana, afecta solo a los trabajadores de oficinas y a los de mantenimiento de los parques eólicos, no a los de las plantas de producción. El preacuerdo ha sido alcanzado por UGT y comisiones. ELA no lo acepta porque el preacuerdo, dice, no garantiza la continuidad de los trabajadores ni a corto ni a medio plazo.